Música Ya está en funcionamiento la nueva línea universitaria que recorre las diferentes facultades de la zona del bosque. Estas unidades son de última generación y tienen un recorrido que funciona de 8 a 22 horas con una frecuencia de 15 minutos. Estuvimos charlando con los estudiantes para que nos cuenten qué opinan de esta novedad. Música ¿Cómo te movilizabas antes? Antes con el 275, tenía que ir al centro, tenía que caminar más, pero ahora por suerte esto me deja más cerca. No, la verdad me parece muy cómodo porque si no la tendríamos, el micro me dejaría en calle 1 y tendría que venir caminando. Facilita muchísimo porque tenés que esperar menos. Yo tomo el 275 pero cuando no está, este es más frecuente, está bueno porque te espera adentro. La mayoría son estudiantes, el sistema es público también, puede subir cualquiera. Música ¿Cómo se enteraron del funcionamiento de la línea universitaria? Nos enteramos por la página de la UNLP. Me encontré por la página de internet y no, llego más rápido porque además está bueno, porque te deja la puerta de la mano de la facultad y te deja todo, me parece. Las unidades son nuevas, son cómodas. ¿Para los que cursan de noche es más seguro tener la parada dentro de la facultad? Yo pienso que está bárbaro, eso que lo dejan ahí nomás cerca. Es lo mejor porque si nos dejara afuera, por ahí si llegamos tarde tenemos que correr, entonces acá estamos al toque. Las unidades de la línea universitaria cuentan con wifi, GPS, rampas para discapacitados, entre otros servicios. Música El recorrido de la línea universitaria inicia en esta parada, el Exvin 3, considerado punto seguro por encontrarse dentro de la facultad. Luego la unidad toma la avenida 122 y doble en la avenida 60, donde encontramos la parada de la Facultad de Medicina y la de la esquina de 1 y 60. Luego retoma por la diagonal 79, bordea Plaza San Martín y finaliza en el pasaje de Ardo Rocha. Desde allí inicia su recorrido hacia el bosque. Toma la calle 50, donde encontramos la parada de odontología, la escuela anexa y la facultad de informática. Para finalizar en el Exvin 3, donde encontramos la facultad de Humanidades y Psicología y completar de esta manera su recorrido. Música 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 ¡Gracias!